Bebé de seis meses requiere que se le suministre una leche especial. Según afirma la madre de la menor, la EPS no quiere cumplir con las autorizaciones para acceder a este beneficio, lo que dificulta la situación económica de esta familia. Rosa Coronado es madre cabeza de familia, tiene tres hijos, vive en el municipio de Ramiriquí y desde allí libró una verdadera batalla con su EPS. Su hija, de tan solo seis meses, padece de una enfermedad conocida como columna bífida. Tengo una vivecita de seis meses que sufre, que tiene espina bífida con hidrocefala, que quiere decir que no se le desarrolló su columna, le salió una bolsita al final de la columna y tiene hidrocefalia que es mucha agua en su cerebro. Tiene cinco cirugías, tiene dos válvulas, tiene una gastrotomía y tiene una sondita donde hay que darle comer cada tres horas. La bebé debe recibir una leche especializada de alto costo y según denuncia su progenitora, la EPS Compartan no le autoriza el suplemento, lo que se suma a la difícil situación económica que viven. La única leche que ella toleró es una especializada llamada L-Care, el cual fue toda una odisea para poder salir del hospital porque la leche se acababa en el hospital y tocó comenzar a comprarla. Este es el tarrito L-Care que vale 82 mil pesos, que alcanza para tres días y medio. Estando en el hospital me tocó estar comprándola, dándola, porque Compartan no me la autorizaba. A esta negativa se suma la negligencia de Compartan para asegurar las terapias de la menor en un buen lugar. Otra dificultad que tengo es que mi niña requiere de unas terapias, la cual Compartan me las ha autorizado para una EPS, pero por el riesgo biológico de mi hija, este centro no es adecuado para ella porque ella requiere unas terapias especificadas donde sea de niños o de los mismos síndromes de mi niña. Rosa Coronado pide que su EPS y las autoridades de salud pongan cuidado a su caso y cumplan con lo que deben garantizar a su hija. Le pido a Compartan que se pongan la mano en el corazón porque están vulnerando los derechos de mi hija, que está doblemente protegida por la ley por ser una menor de edad de un año y por ser una niña discapacitada. NCT Noticias se comunicó telefónicamente con funcionarios de la EPS buscando un espacio para obtener respuesta, pero no fue posible. Recuerde que ustedes también pueden hacer llegar sus denuncias a través de nuestras redes sociales arroba NCT Noticias y en nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com. Informó Miguel Aguizamón. Gracias por ver el video.